¿Qué hay, esposa? ¿Le has comunicado nuestra decisión? Sí, señor, pero ella no quiere. Y os da las gracias. Ojalá esta tonta se casara con su sepulcro. ¿Qué? ¿No quiere? ¿No está orgullosa? ¿No lo considera una bendición, siendo indigna como es de que le hayamos conseguido tan digno caballero para que sea su esposo? Orgullosa no, pero os estoy muy agradecida. ¡Orgullosa no puedo estar de lo que detesto! Lo agradezco y no lo agradezco. ¡Orgullosa, pero no orgullosa! ¡Más vale que esté bien preparada para el próximo jueves! Si sientes aún el frío, ven y te abrazaré contra mí. Y todo aquel amor que no podré esconder en más sitios que aquí. Y todo aquello por lo que viví ahora está aquí. Donde quedo solo yo, donde solo quedas tú, donde el mundo es un sinsentido. Aquí, donde todo al parecer se detuvo alguna vez, donde nada tiene sentido. Aquí, donde aquello que no soy, hoy lo asumiré por ti. Esa casa iluminada, donde siempre te hallaré. Y paga en mi cabeza, como el tiempo por su inmensidad. El alma me atraviesas, desgarrándome por la mitad. Todo este amor que descubrí, que ahora está aquí. Y ahora está aquí, donde quedo solo yo, donde solo quedas tú. Y ahora está aquí, donde todo al parecer se detuvo alguna vez, donde nada tiene sentido. Y ahora está aquí, donde todo al parecer se detuvo alguna vez, donde todo el mundo es un sinsentido. Aquí, donde quedo solo yo, donde solo quedas tú, donde el mundo es un sinsentido. Aquí. 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 Gracias por ver el video.